Con una santafesina, Ema Perello, ¿cómo estás Ema? Bien, todo bien. Una alegría de tenerlos acá y sorprendida. ¿Santafesina vos? Sí. ¿Nacida en el barrio? No, no. Nací en Buenos Aires, pero nos criamos en Santa Fe. ¿De chiquita? Siempre. Del barrio Ayacucho fuimos a Ciudadela, después fuimos en el barrio Escalante. Estamos por todos los barrios. Bueno, contame, ¿cuánto hace que vivís en Estados Unidos, en Nueva York? Bueno, que estoy acá ya hace tres años que me quedé. Así que del barrio Ciudadela. A ver, por ejemplo, gente que recordás de tu barrio. Bueno, tengo toda mi familia allá. Está mi prima, que tiene una agencia de quinela, Marisa Perello, que todo el mundo la conoce. Después mi hermano, que es campeón interprovincial de Bocha, Jaime Perello. Jaime Perello. Sí. Y, bueno, están mis primas, la Luisa Flores, que es una cantante de Flores. Y lo tengo que nombrar también al Pechu Suárez, que es muy buen Colón. Claro, el Pechu. Que es mi primo hermano. Marcador de punta de Colón, hace muchos años. Sí. ¿Cómo está el Pechu? Bien, está trabajando creo que en Vialidad. Así que sos prima de él. Soy prima hermana de él. Bien. Y, bueno, ¿qué recordás de Santa Fe? ¿Cuáles son tus melancolías, digamos? Bueno, estuvimos hace poco porque mi prima festejó los 50 años, así que estuve en noviembre allá. No era en noviembre. ¿Qué era en abril? Bueno, sí, en abril, el 2 de abril festejó los 50, así que, bueno, tengo toda mi familia que vivimos parte en Buenos Aires, pero siempre volvemos a Santa Fe, porque, bueno, ahí están las raíces. Hace tiempo perdimos a mi mamá y la llevamos a Vera, que era su deseo, porque ella era de ahí. Así que, bueno, mi corazón siempre es Santa Fe, hincha de Colón, como toda la familia. Así que, bueno, es una alegría que se den acá y poder saludarlo. Estoy impresionada. ¿Sos sabalera, bien sabalera de ir a la cancha, todo? Sí, 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 yo fui a verlo a Colón cuando estaba en la B, vivía en Santa Fe, lo fui a ver a Corrientes, y después, bueno, en Buenos Aires, a la cancha de Boca, la de Quilme, la de Tigre, así que se sabalera. Todas las familias sabaleras. Bueno, y acá trabajando de moza en un restaurante Queen. Acá trabajando de moza en un restaurante Queen, en la Argentina, mi oficio siempre fue cocinera, y acá me dediqué a Camarera porque no conseguía cocinero. Bueno, acá hace ya que estoy tres años, estoy trabajando acá. Bueno, ¿y tu plato preferido a la hora de cocinar? Y yo soy buena cocinera, las pastas las hago muy bien. ¿Y te ha ayudado, por ejemplo, para conseguir trabajo aquí, o para, por lo menos, darles algunas indicaciones a los cocineros? No, no, a un cocinero no se le puede dar indicaciones. No se le puede dar indicaciones. Pero sí puedo dar sugerencia. Como, por ejemplo, a las papás españolas, que en la Argentina se usan mucho, acá no se usaban, y ahora se están usando. Y soy bien exigente a la hora de pedir la comida porque sé cómo se hace, entonces quiero que mis clientes coman bien. Emma, ¿qué es Santa Fe para vos? Santa Fe es parte de mi vida. En realidad, siempre quise volver, tengo más o menos 20 mudanzas a Santa Fe, y siempre tuve que salir por trabajo. Así que bueno, pero ahora que puedo ir de paseo, hoy lo disfruto. Gracias, Emma, y seguramente esto lo verán todos tus familiares. Muchísimas gracias.